Hola amigos, aquí les traigo un avance de lo que pronto veremos en la telenovela El Conde Amor y Honor, donde Pedro se fuga con todo el dinero de Vicente y deja embarazada a su hija Dolores. Sabemos que Pedro solo es un ladrón y asesino que se está haciendo pasar por Marqués, pues cree que con eso tendrá su oportunidad para robar mucho dinero sin saber que el Conde vigila todos sus pasos, pues quiere que sin saberlo, Pedro lo ayude a dejar en la pobreza completa a su enemigo Vicente García. El chico está dispuesto a obtener dinero a toda costa y le pidió matrimonio a Dolores, la primera hija de Vicente. La chica aceptó el compromiso y se acostó con Pedro, pensando que eso es el amor y sin tener cuidado de no quedar embarazada. Debido a que no tiene experiencia, sigue teniendo relaciones con él y Pedro se aprovecha de ella para sacarle más dinero a Vicente, quien le entrega todo el pago que le dio el Conde por la venta de uno de sus grandes hoteles. Vicente creyó ciegamente en el supuesto marqués, pidiéndole que invirtiera su dinero, pero a Pedro le brillaron los ojos al ver tantos billetes juntos. Él decide fugarse de San Jacinto, llevándose todo, pues cree que en cualquier momento podrían descubrir su verdadera identidad y él sería despojado de todos los beneficios que tiene y además tendría que ir a la cárcel. Dolores empieza a sentir muchas náuseas, preocupando a su hermana y a Violeta, quien le pregunta si se ha acostado con el marqués. La chica intenta negarlo, pero al final confiesa que sí y Violeta la hace revisar con un doctor. La chica se entera que está embarazada, así que va a exigirle a Pedro que se casen lo más pronto posible. Ella apura a Vicente a adelantar la boda y le oculta la verdad del embarazo. Vicente gasta demasiado dinero para hacer la boda más suntuosa que el pueblo haya visto, pero Pedro secretamente se escapa de ese lugar. El chico es descubierto ante todos y su verdadera identidad sale a la luz, dejando a Dolores muy sorprendida y también angustiada al ver que se quedó sola con el paquete. Vicente se entera que el marqués Francisco de Mendoza en realidad es Pedro Campos, un ladrón y estafador buscado por la policía. Él se llena de rabia al saber que el chico también embarazó a su querida Dolores y vemos que empieza a maltratar a la chica, preguntándole cómo pudo ser tan tonta al entregarse antes de tiempo a su prometido. La chica tendrá que aprender un poco de humildad al ver que se embarazó de un delincuente. Vicente decide mandar a perseguir a Pedro con la orden de matarlo cuando lo vean y recuperar su dinero como de lugar. Sus matones van a buscar al chico, pero él trata de esconderse muy bien. Por su parte, el conde sonríe al ver que su plan está funcionando y Vicente García tiene una deuda enorme con el banco, pues ha gastado demasiado dinero. Él se convierte en el dueño de los negocios de Vicente, empezando a dejarlo sin nada. Vicente se desespera, pues no sabe qué hacer para obtener dinero. Y tú dinos, ¿cuál crees que sea el destino de Pedro? ¿Dolores podrá tener a su hijo? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!